¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video! El día de hoy con un video que me han pedido por mucho tiempo, desde el año pasado sinceramente Y como que siempre lo tuve como en la mente pero dije ¿será que es interesante? ¿será que no es interesante? Como que ver mi reacción Pero el día de hoy dije YOLO, vamos a hacerlo Así que básicamente reaccionaremos al K-Pop jamás, lo he escuchado, no tengo ni idea Cómo será esta música Y este video como que puede abrir una nueva sección, depende si les gusta En donde voy a reaccionar a cosas que ustedes me digan Como música o videos, entre otras cosas Así que dependiendo de cómo nos vaya, pues la seguiremos haciendo más seguido Pero ahora creo que ya no tengo nada más que decir, así que comencemos Bueno, como les cuento, yo no tengo ni idea qué es K-Pop, quiénes son las bandas o suelistas No sé de esto, así que voy a buscar como en Google K-Pop Porque siento que si busco en YouTube como K-Pop pueden aparecer muchas cosas Y probablemente no sea entonces una cosa Así que la vieja confiable EXO, BTS, Big Bang, Girls Generation, Super Junior Espero que esa sea Vamos a escuchar como una canción más o menos de cada uno a ver qué tal Entonces EXO, busquemos la más popular supongo yo Power Music Video Esto está muy extraño Gatitos, jazz No entiendo nada No sé cómo sentirme con esto Bueno, decir que el video está bien hecho Al menos los efectos, yo que sé de efectos, pues como que está chéveris Su piel es más perfecta que la de todos nosotros juntos Ya se me pegó ¿Cuántos son? Tres, ahí hay tres ¿Son tres o qué pasó con el de pelo azul y lo mataron? No entendí Ok, ahí apareció Ahora son cuatro Son cinco ¿Cuántos son? ¿Seis? ¿Son seis? Son muchos Ok O sea, son bandas grandes Bien Se me hace curioso que no canten en el video, ¿sí? Como que normalmente harían el lip sync Pero ellos no Pues Diferente ¿Son siete? ¿Qué? Son noche Ah, ok Oh, un gatito Lo amé solo por el gatito Sayajinos todos Bueno, están bien hechos los efectos La canción estuvo chévere Me gustó Está chévere Este grupo está cool Como así no se va a acabar Va a empezar otra canción Ya Bueno, de esta creo que el video estuvo muy raro No entendí mucho Pero estuvo chévere La canción estuvo chévere Aunque no sé Me hace falta que canten Como saber la voz de quién es Sí, no sé El caso Ahora vamos a ver a BTS Que parece que es otro Se llama Love Yourself MTV Uh, me gustó ese efecto Cool Lo siento Suena mucho Es como Me gusta Este sí me gusta mucho Es como muy No sé Lo que escucho ahora Como muy Electrónico Pop Pero entonces acá Eso es lo uno Por lo que puedo ver Todos los videos son como Muy Con efectos Si saben Como que no hay un video normal Porque asiáticos Esto es como Justin Bieber De eso, ¿no? Espero no me maten Los fans Todo es en coreano Pero La frase principal Es como En inglés Ok Ok Estuvo bien Creo que me gustó Es solo uno Porque acá en Google Aparecen como 40 Ah, mira Acá ya hay más Se llama Not Today Acá ya hay más Así que de pronto No sé por qué En el otro había solo uno Explíquenmelo en los comentarios ¿Verdad? Siempre aparece MTV Y otra vez Estos efectos Visuales Este es el mismo de ahorita Es que todo se parece Bueno, ya pues Se va a caminar Todo el parqueadero No sé Yo no soy muy de intros En los videos Ay, no sé si me gusta esto Me suena como un reggaetón ¿Qué? 3, 4, 5 Acá son 7 también ¿Qué onda con el 7? Está un poco agresivo Acá ya todos tienen el pelito diferente Pero lo puedo con los ojos claros en ellos Este es el Justin Bieber de ahorita Creo que sí, por el Eret Me gusta Bueno, el slowmo está increíble Wow, esa toma, madre mía Wow, me gusta eso Eso es tambor Oigan, los videos están muy bien hechos Lo siento, pero o sea Hollywood te dejo en pañales esto Wow, este me encantó Me lo voy a descargar Sí, señores Sí Pongamos esta de Girls' Generation O sea, necesito mujeres también A ver, ¿qué tal? Tengo nervios Estoy emocionada Girls' Generation I got a boy A ver Me encanta Super kawaii O sea, yo Que no sea tan evidente la propaganda del perfume Wow, me gusta Porque son tan bros en los videos Ok, esto está muy cute Jazz Bueno, no puedo con los lentes de color claro Pero bueno No sé, no me gustan tanto Está muy random la música Como que no hay un ritmo concreto No sé Bueno, ahí mejoré un poco Pero no, no sé Saben que no me gusta mucho Deben tener otra mejor ¿Y estos grupos Cómo los forman? Mi pregunta Instruyame ustedes Que saben de K-pop Son como que ya Si habían formado ellas O salieron de un reality Y las formaron ¿O qué onda? Porque Mucha gente, ¿no? Sus pieles Son muy perfectas Esto está muy extraño Y ahora con pelucas Todos se ven iguales No sé Me están desilusionando Las mujeres en el género Perdidas Nadie te escuchaba otra canción De ellas Hasta no me gusta No me gusta Acá tienen otro The Boys The Boys Porque todo es con boys Bueno, vamos a ver Ok, los efectos visuales Casuales Normales Casual, ¿no? Que no se encuentran Piedras voladeras Todo el tiempo Bueno, a mí me gusta La percusión muchísimo Así que Por ahora ha comenzado bien Ahora esperemos Que no lo arruinen Y ahora son solo cuatro También se redujo el grupo No entiendo Bueno, los slowmos Son muy buenos O sea Chichi Es como muy Britney Spears Cuando estaba comenzando Ella es como la rebelde del grupo Lo siento No me gustaron Pero ha quedado definitivo Me tocó pararlas No me gustaron No sé No tienen como el flow Que tenían los chicos Busquemos Big Bang F-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-Xx-X-X-X-X-X-X Ellos son luz del rap Y bueno, acá cada uno sí tiene su estilo súper definido Y esa voz de salida partida Estaba todo chiquito Chipotle, algo dijo así Chipotle, chipotle Ay, no bote eso a la calle, papito Recójalo Yo tengo una chacata parecida Y ya ¿Es en serio? Todos felices Y bueno, reaccionemos a uno último Quisiera ver otras mujeres Porque, no sé Las de Girls' Generation me desilusionaron un poco 2NE1 A ver, miremos Wow, tienen uno con PSY Él también es K-pop Es una buena pregunta I am the best Vamos a verlo Ok Uh, obviamente Esto ya lo había escuchado Sí, esto es súper cronecido Yo de un día había escuchado esto Me gusta todo menos que hayan Triturado así el pelo de ese pobre perro Ya soy yo Cuando me encierran después de tantos casos Oh, gatito Todo es con gatitos, me agrada Son más como agresivas Un poco más darks Estoy confundiendo en esta canción Que suena muchísimo como la PSY Son bastante agresivas Quisiera saber qué dice la canción Estoy feliz bailándola Y estoy todo violento Oh, my God Bueno, fue interesante Hasta aquí este video de reacción Fue algo interesante Algo diferente Que no sé Pues me lo habían pedido mucho Así que decidí hacerlo Me gustaron algunas canciones Otras de no Sinceramente Los grupos de las mujeres No me gustaron tanto Como el de los hombres Pero la que escuchamos Esta de Not Today Estuvo súper buena Me gustó, me gustó Ya sé por qué les gusta Tanto el K-pop Creo que es entendible Son buenos Obviamente Tendría que explorar Mucho más Para ver todo lo que tienen Porque tienen buenas cosas Pero esos de BTS Creo Pues me gustaron Estuvieron chéveres Pero bueno Si les gustó muchísimo Este video Como siempre No olviden dejar Sus deditos arriba No olviden comentar Y dejar su verencias También de qué otros videos Quisieran que hiciera También díganme Si les gustó Como este formato De reaccionando A cosas que ustedes Me pongan Y pues lo podemos hacer Más seguidos Con otras ideas O otras cosas Que ustedes tengan en mente No olviden como siempre Seguirme en todas mis redes sociales Ya saben que tengo Como mil millones de redes Y de lo más importante Que es suscribirse A este maravilloso canal Me ayuda muchísimo A hacer más videos como este Y de activar La campanita de notificaciones Que les avisará Cuando subo video Y ya eso es todo Por este video Muchísimas gracias Por verme No olviden seguir sus sueños Y nos vemos en el próximo Bye Chau ¡Gracias!